como te leo el tarot gratis las cartitas que nos quieren hablar primero el oráculo de la sabiduría y vamos a ver entonces en donde andamos está por ejemplo el jean el jean me está hablando de que deja que la otra persona se manifieste deja que todo fluya es lo que te quieren decir deja que el viento vaya venga poco a poco deja que esta fuente se llene deja que poco a poco con el agua de lluvia vaya llenando esta fuente tú no hagas nada deja que todo esto se haga por sí solo es el número dos trata quizás de que sea quien la providencia tus tu ser interno quien se encargue deja todo esto en manos de la providencia no hagas nada no precipites nada deja que sea del otro lado quien tenga que tomar las decisiones así que tranquilo no te preocupes tranquila y si no es esa persona quien tiene que tomar esas decisiones pues que sea el todopoderoso que sea tu ser interno quien tenga que tomar estas decisiones tú sabes que muchísimas veces uno dice por ejemplo a la hora de cualquier de tomar cualquier decisión uno dice yo no lo voy a hacer yo me quedo aquí yo no pienso hacer nada y al día siguiente amanece con que tienes ganas de hacerlo cierto anoche ya perdí ya ya cambié de opinión si lo voy a hacer bueno eso va a pasar con tu ser interno si no eres tú quien tiene que ir a donde está esa persona en caso tal de que así fuera entonces deja que esa persona en cualquier momento fluya y venga todo es fluir lo que es forzado es porque no es de tu talla y no tienes por qué fuerza nada el amor no se forza deja que todo fluya tranquilamente así mismo es eso lo que te quiere decir aquí el jean con este número dos vamos entonces a ver que nos quieren hablar las cartas que nos quieren decir que nos queremos de que nos tenemos que enterar mi querido y adorado piscis con respecto a esta personita a este crush a este firi firi a esta firi firi a este susodicho susodicha como tú lo quieras llamar ay 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 mira pues oye bien lo que te digo tú has sufrido y bastante tienes ese corazón lo que se llama pero bien partido mi querido y adorado piscis que te quieren decir y qué fue lo que yo te dije anteriormente con esta carta la voy a poner aquí quiere decir que aunque estés llorando aunque estés sufriendo aunque estés verdad penando por esta persona deja que sea esa persona quien se encargue deja que sea esa persona quien dé y tire la primera piedra deja que esa persona realmente se dé cuenta de todo lo que ha pasado si es forzado esta persona no va a no va a rendir no va a manifestarse no va a declararse tienes que dejar que todo fluya por su propio que deja que el río siga corriendo con esas aguas tú no puedes detener el río tú no le puedes tú le puedes poner unas barricadas al río pero al fin y al cabo el río cuando quiera pasar su cauce y va a atravesar su cauce lo va a hacer y se va a llevar por delante lo que sea entonces deja que esto fluya es cierto tú dirás pero es que me estoy desesperando carmen no puedo más el dolor me está agobiando necesito hablarle quiero estar con esa persona quiero decirle tanto lo que le quiero no señor esta persona tú bastantes veces que le dijiste que no jugara contigo tú se lo dijiste en más de una ocasión que por favor no jugara contigo que mira como te estaba poniendo ahora tú que tanto te mueres de amor o te morías de amor por esa persona ahora esa persona va a venir a donde tú estás y quizás quizás ahora ya no será igual para ti tanto que tú te morías y de verdad que se está viendo que te estás que te que te que te desangra por esa persona y después mira lo que va a venir muy probablemente esta persona venga a ofrecerte amor o quizás una persona nueva porque estamos viendo del futuro probablemente oye oye no me había dado cuenta probablemente sea alguien del futuro que está queriendo ofrecerte este gran amor que tanto estás necesitando y cuántas veces le dijiste esto a esta persona que por favor no jugará contigo tanto que te morías de amor tú por esa persona y ahora lo mejor ni siquiera la vas a voltear a ver porque hay un nuevo amor que se puede estar presentando y viene del futuro déjame decirte aquí hay conversaciones de que hay conversaciones hay conversaciones y le va a doler mucho lo que le vas a decir ya tú no vas a poder fingir ya lo que no puedes sentir porque llegaste al llegadero mi querido piscis llegaste a donde tenías que llegar sí que te lo digo y esta persona no puede fluir voy a poner la cartica aquí esta carta de piscis la va a poner aquí no termina de fluir como debe ser sí señor aquí está esta persona nueva y de paso está regresando ese pasado ahí lo estoy viendo vas a tener un doble play acá sí que te lo estoy diciendo sí señor tu intuición oye bien tu intuición es quien va a tomar la decisión esta persona nueva que puede estar llegando y esta persona del pasado que puede estar retornando sabes así que esta copa puede ser perfectamente tanto del pasado como del futuro déjame decirte y tú ya poco a poco vas a salir de donde estás de ese de esa de esa de esa maraña donde estás y ahora te va a tocar a ti más bien tomar una decisión yo estoy viendo acá honestamente me da la impresión me da la impresión ok pero o vemos corazones no sabemos que más de uno de ustedes le va a decir a ese pasado na na y na na y ya no quiero nada esto es uno no quiero replanteos de nada no quiero nada de nada ya sufrí lo que tuve que sufrir contigo te pedí un millón y medio de veces te pedí un millón a la n de veces que por favor no jugarás con mi amor me hiciste mucho sufrir en verdad y tanto que te morías tú de amor ahora por esa persona y ahora no la vas a querer ni voltear a ver sí que te lo digo así como así como estamos hablando y esto le va a doler en el alma y no vas a poder fingir lo que ya tú no sientes por esa persona me estás entendiendo muchas lágrimas que derramaste pero esas lágrimas después al final esa persona las va a tener que pagar ahí sí que te lo digo mi querido y adorado piscis por eso te digo mi amor querido no te preocupes deja que sea esa persona y de a y de paso aquí va a haber una conversación sabes una conversación muy candente deja que esa persona o quien sea venga a ti no forces nada ocúpate de salir de esto de esto es que tú te tienes que ocupar porque más nadie puede hacer eso por ti ocúpate de salir ya de eso de tratar de sacar esas espadas que tienes en tu corazón que ya bastante daño te han hecho limpia bien ese corazón para que venga algo nuevo que está esperando por ti esta carta que yo veo acá me está dando mucha impresión de que es de un futuro que viene no es del pasado que está llegando es algo del futuro y definitivamente yo ni cuenta me había dado así que viene para ti un nuevo amor pero paralelamente está llegando también esta persona del pasado pero me da la impresión de que ya el pasado quedó atrás ya tú no quieres te dolió tanto fue tanto lo que te hizo tanto dolor que ya tú olvidaste y ya no quisieras ni siquiera recordarte las cosas que pasaron entre tú y esa persona vendrá para ti algo que quizás te va a dar muchísima muchísima esperanza yo no diría que quizás estoy segurísima con este rey de esta reina de bastos ahí te estoy dejando yo mi amor con esa lectura no sin antes pedirte mi querido y adorado pisi si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir el vídeo esto está de muerte lenta déjame decirte y lo declaro lo decreto ya inmediatamente para ti mi amor nos estamos viendo un besito bye bye